El bosque de protección de Alto Mayo es un área natural protegida que posee una característica que la diferencia del resto. Alberga especies endémicas, es decir, que solo existen en ese rincón del planeta. Hace una semana conocimos solo un poco de los paisajes y de la vida silvestre de esta parte de nuestro territorio. Hoy les contamos quiénes trabajan para conservar este ecosistema único y cómo colabora la prestigiosa Walt Disney Company. A finales de los 80, una oleada de migración trajo a un grupo de familias hasta la zona de reserva del bosque de protección de Alto Mayo. Algunas se dedicaron a la tala ilegal y otras desarrollaron actividades agrícolas. Las consecuencias fueron serias. Gustavo Montoya, quien es jefe del área, nos cuenta. Desde el año 87 al 2001 no hubo gestión acá, no hubo ni un guardaparque, no hubo gestión. Entonces estamos hablando, en ese periodo ocurre también la migración, la deforestación, la instalación de parcelas agrícolas, pasturas, por ejemplo, hecho por la cual se han deforestado más de 10.000 hectáreas acá dentro del bosque. Y cuéntame, ¿cuántas familias viven dentro del bosque de protección? Al interior del bosque tenemos un registro de aproximadamente 1.200 familias que están al interior del bosque. Que serán unas 4.000 y algo personas. 4.500 personas aproximadamente. En el 2007, la Fundación Conservación Internacional estudia el caso y decide crear una estrategia para detener el deterioro del bosque. Si de algo estaban seguros, era que tenían que trabajar con la población que vivía dentro del área natural protegida. Luis Espinel nos habla sobre sus primeros pasos en el bosque de protección de Alto Mayo. Y entonces ahí empezamos a explorar lo que eran los acuerdos de conservación. Tratar de hacer acuerdos con la población que nos permitieran tener un mecanismo para establecer el que la deforestación se evite, el que la deforestación que está ocurriendo en esta área protegida se frene. Es un área protegida con alta biodiversidad y con una gran amenaza, que es precisamente la deforestación que ocurre por la población migrante al área protegida. Conservación Internacional firma un contrato con el CERNAMP para administrar el bosque de protección de Alto Mayo. Y se compromete, entre muchas otras cosas, a reducir las amenazas en el área. Pero faltaba conseguir los fondos. Fue cuando por arte de magia apareció en escena la Walt Disney Company y anunció que invertiría 3,5 millones de dólares. Ellos nos buscan y dicen, yo estoy interesado en trabajar con ustedes. Entonces, le mostramos lo que estábamos haciendo en una escala piloto, que era esa cuenca de Uraquillaco, en Nueva Cajamarca. Y entonces, Disney nos permitió dar ese salto. ¿Y cómo Disney, este gigante, se entera de este proyecto de conservación en el bosque de protección de Alto Mayo? Disney comienza con un proyecto a nivel global en el cual buscaban compensar sus emisiones de las actividades que, a pesar de las acciones que ellos realizaban, no podían tener una forma de cómo disminuir lo que estaban contaminando. Entonces, decide Disney comenzar a explorar diferentes lugares en el mundo y uno de los seleccionados fue el bosque de protección de Alto Mayo. Los expertos se dieron cuenta que podían poner en marcha el mecanismo RED y que podrían implementarlo con el aporte recibido de la Walt Disney Company. Lo que hace el mecanismo RED es medir la capacidad que tiene un bosque de almacenar carbono y, por lo tanto, de reducir las emisiones que provienen de la deforestación. Por brindar este servicio ambiental, el área natural protegida, en este caso el bosque de protección de Alto Mayo, recibe un pago. Lo que están haciendo las empresas que están adquiriendo estos créditos de carbono es compensar lo que no pueden reducir o mitigar, si no lo compensan. Invertiendo en la protección de los servicios. Invertiendo en la conservación. Las empresas que han invertido son empresas muy interesadas en la conservación del medio ambiente. Para cumplir con el compromiso asumido con estas empresas, que pagan por reducir la deforestación, los expertos pusieron en marcha una metodología creativa bautizada como Acuerdos de Conservación. Las familias se comprometen a proteger el bosque y, a cambio, se les enseña a aprovecharlo sosteniblemente. Al comienzo, firmar los acuerdos no fue nada sencillo. ¿Qué tenemos ahí atrás? Tenemos un puesto de control que ha sido quemado. Cuando se volvió a reconstruir fue destruido nuevamente. Lamentablemente fue quizás por personas que no quieren la conservación, no aman la conservación, solamente buscan intereses propios. Por ejemplo, los extractores de madera que ilegalmente se aprovechan y se benefician de este recurso. ¿En qué año fue eso más o menos? Fue el 2010. Wilson y tres de sus compañeros fueron expulsados a medianoche de su puesto de control. ¿Y ustedes qué hicieron? A principios, gritamos, pidieron auxilio, pero dijeron ellos que no nos escucharan, no nos van a escuchar, ¿no? Quizás la gente, los vecinos estaban amenazados. Claro. Y en ese momento empezamos a meditar, a buscar una salida y decidimos obedecer lo que ellos decían. Cuando ya rociaron gasolina todo el local, entonces nos dijeron vamos, avancen, ¿no? Y subimos hacia el distrito de Vista Alegre. ¿Cruzaron esa trocha? Claro, avanzando unos 20 metros, ellos metieron fuego al local. ¿Aquí? Ahí mismo. O sea, avanzamos 20 metros y metieron fuego. Fue cuando ya uno, uno se siente impotente o todo eso. Claro. Sí, una impotencia inmensa, ¿no? Se deben haber asustado un montón, además. Claro, sí, es complicado. ¿Y había algo que puede explotar adentro? Exacto, cuando ya a 10 minutos explotó el balón de gas, ¿no? Incluso el puesto es donde uno cocina, uno duerme. Claro. Pasa 22 días metido ahí. Es como que exploté tu casa. Es un segundo hogar, claro. Y al menos las cosas personales perdimos todos y todo. Este valiente especialista del CERNAMP nos cuenta que este atentado le sirvió para replantear su estrategia de trabajo. Wilson Grandes y Gustavo Montoya nos explican cómo ha cambiado la relación con las familias que viven dentro del bosque. Quizás todo esto fue una lección aprendida para nosotros, ¿no? ¿Qué aprendieron? De que nos faltaba de repente llegar más a la gente. ¿Y ahora ustedes entran y la relación con la gente es buena? Ahora la relación está mejorando bastante. Están concientizados, ¿no? Mucho más que ya tenemos el tema de acuerdo de conservación gracias a los bonos de carbono, ¿no? Las personas que firman los acuerdos ya son aliados nuestros, ¿no? Ahora, el equipo del CERNAMP y de Conservación Internacional son bien recibidos. Si antes las personas te recibían muchas veces gritándote, votándote, insultándote, hoy en día te reciben con un plato de comida. Esa es una señal que nos dice si efectivamente los resultados lo están ellos observando. Hemos ido con ellos a visitar la parcela de don Manuel Cuitpal, uno de los pobladores que ha firmado un acuerdo de conservación. Yo empecé a entrar acá cuando... Te tiraron machete y hacha. Ya. Eso era el trabajo de nosotros acá. Para sembrar. Para sembrar el café. Y después cuando se acababa esa cosecha, tenía que talar otra zona para poder... Exactamente. Cuando ya estas plantas ya están maduras, viejas, digamos, ya no producen algo a lo que es nueva, ¿no? Ya era nuestra idea de nosotros de ir a otro lado y seguir más arriba, ¿no? Derribando la montaña. Don Manuel no conocía otra forma de trabajo, pero estaba dispuesto a cambiar. ¿Qué les ofrecían a ustedes cuando ellos llegaron? O sea que nosotros, cuando ellos nos daban un documento, una firma de acuerdo, para firmar este acuerdo teníamos que cuidar el bosque, cuidar para no dejar penetrar a ninguna otra persona más que entre más adentro. Como nosotros estábamos a la entrada. Claro. Y así fue, pues leímos el documento donde decía que para cuidar el bosque no tocar árboles y nos darán el asesoramiento técnico, algunas cositas más. Encantado de la vida dije yo como... Y firmé yo y yo y... Éramos 12, completamos y llamamos al ingeniero José. ¿Qué cosas comenzaron a cambiar desde el momento en el que usted firmó ese acuerdo de conservación? Lo que empezamos a cambiar fue cuando las plantas ya no daban, empezamos el... La UNICI nos puso un técnico a disposición de nosotros. Para ellos nos enseñaban ya a manejar cómo es el manejo del café y el apoyo que nos daban ellos empezó a cambiar las plantas. El ecosistema del Bosque de Protección de Alto Mayo es ideal para cultivar café. Y este es uno de los productos que ha mejorado la economía de estas familias. Don Manuel nos muestra con orgullo su plantación. Aquí hemos aprendido todo, acá nos han enseñado. ¿En esta qué es la demostrativa? Esta es la primera, la chacra que nos enseñaron a manejar. ¿Y ahí todo ese conocimiento usted lo expandió? Y aquí, desde ahí para allá, desde todo lo que he hecho ahí, aprendiendo acá y por ahí. ¿Y acá ya floreció, me comentó? Ya está aquí, ya. ¿Están los frutos? Ya están los frutos ahí, de ahí están maduros. Y cuando está así rojito, ¿ya está para sacarlo? Ya, ese es para cosechar ya. Este es el café listo para cosechar. El compost o bocachi es fundamental para fertilizar los campos de cultivo. Este se prepara a base de polpa de café, se prepara con el polvillo, se prepara la melaza de caña, se prepara el microorganismo, tierra de montaña, guano de cuy. Si es posible, ponemos palos podridos, hacer rin de árboles, todo. Y se hace una mezcla acá. Y durante un mes, esto ya está para ponerla a la chacra. Este ya está, ¿no? Este ya está para ponerla a la chacra. Este ya está bueno, este ya está bueno. Don Manuel aprendió a manejar sus suelos y ya no necesita talar el bosque para cultivar en otras áreas. Por el contrario, lo que hace ahora es reforestar. Todo lo que ustedes antes han deforestado, lo están reforestando nuevamente. Sí, lo estamos reforestando. Esos árboles que están ahí, que parece, esos son todos los que hemos reforestando nosotros. Esos árboles nos han dado la semilla, los de la ONG. Y ya estamos nuevamente haciendo montaña otra vez. Eso es lo que queremos nosotros. Reforestando toda la zona otra vez. Reforestando nuevamente. Caminando con él, nos muestra un panal de abejas escondido en uno de los árboles de su parcela. Y nos invita a probar la deliciosa miel que produce. Ahí está la miel. Qué rica. Es una miel súper suave. Mira, dentro de estas bolitas está la miel. Ya se acabó la gotera. Pero mire, aquí tenemos el polen, que es un gran alimento además. Esto es importante. Luego de que se ha aprovechado la miel, ¿qué hacemos? Vamos a poner nuevamente este para que nuevamente hagan su nido ahí, para que otra vez también se le, para que no se vayan ya a otro sitio. No se enfaden tanto. Ajá. ¿Y lo pueden volver a hacer ahí? Sí, vuelta hacen ahí. Ellos lo van a cerrar esto ya. ¿Con qué? Ellos ya tienen, traen tierra, ellos lo sellan ahí. ¿Ah, sí? Sí, ellos lo van a cerrar todito. Y por acá también así. Muy cerca, Maximila Hernández nos cuenta que también ha firmado el acuerdo de conservación. ¿Dónde estamos ahora? Estamos acercándose aquí al, este se llama compostera, donde que procesamos un abono orgánico, que más o menos tenemos ahí como ingredientes esta pulpa de café. Esto se llama pulpa de café. La pulpa de café usamos para hacer abono orgánico, para plantones y para verduras. Acá ya está este, esto, este abono orgánico ya está procesado, esto ya está para, para poder abonar al plantón, todo lo que es plantón para café. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se forme este abono? 20 días. ¿20 días? Sí. ¿Esto fue la pulpa de café y ahora el abono? Sí, pulpa de café, aquí tiene pulpa de café, tiene polvillo, tiene bastante tallo de plátano que hay arriba en la chacra. Excelente, tenemos una parcelita de culantro que hemos hecho con esto ya. ¿Estos gusanitos tienen? Sí, tiene ahora un microorganismo que descompone. Tenemos radio aquí también, ¿no? Sí. ¿Qué escucha usted aquí? Radio municipal. Está bien, ¿eh? Bueno, ¿vamos a ver la parcelita? Después seguimos bailando. Sí. Maximila nos muestra los primeros cerezos de café que han brotado en su plantación. Los técnicos la asesoraron en todo el proceso. Esta es la parcela demostrativa, ¿verdad? Sí, esta parcela era ya antigua, pero ahora hemos mejorado bastante. ¿Y cómo es la cosecha? ¿Sacan los frutos cuando están rojitos? Sí, todo lo que es cereza roja. ¿Así? Sí, así. ¿Y de ahí qué hacen con esto? Lo llevamos a la maquia expulpadora y ella sale apilado. ¿Hace cuánto tiene esta parcela? Esta parcela, todo, la compra de este terreno lo tengo ya hace más o menos ocho años, pero con la firma de acuerdos de conservación estoy recién para tercer año. Esta entusiasta productora nos cuenta cómo la benefició el acuerdo de conservación. ¿En qué consiste el acuerdo de conservación? En la no talar a los bosques. En la no talar a los bosques. Cuidar el medio ambiente, como así reforestar, siguiendo reforestando, no avanzando en la tala. ¿Cómo era antes de que firmen ese acuerdo? Bueno, acá mayormente todos casi quemábamos con herbicida. Quemábamos los montes para, de esa manera no nos afectaba mucho. No había mucho fruto. No hemos sabido también cuidar todo esto. Hemos trabajado a la deriva. Y ahora ya no es así, porque ya no talamos, cultivamos con machete, cuidamos mejor. Entonces, de esa manera yo he aprovechado bastante los suelos para que pueda adquirir las plantas en mejor presentación. Ya. Sí. Y también con la ayuda de todo esto, hemos tratado de avanzar. ¿Qué más produce aquí, aparte de café? Café, acá maíz, frejol, yuca, plátano. Maximila confía en que ahora sí podrá producir un café de calidad y mejorar la economía de su familia. Aparte de que ha mejorado la economía, yo sé que claro, que por el momento todavía no estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero yo sé que, y tengo fe, que sí vamos a cosechar una buena producción y buena calidad de café. Esto ya está presupuestado más o menos el café, entrar a una empresa cafetalera para Japón, para que vaya este café orgánico. ¿Para Japón? Sí. ¿A todo este café, el café orgánico? Sí, orgánico. Ahora Maximila nos tienta con esta deliciosa taza de café. Hemos caminado unas seis horitas y hemos podido visitar dos parcelas de café. Una de ellas, la de Maximila Hernández, que ahora que estamos abajo, nos ha dicho que no nos podemos ir de aquí si no probamos una tacita de café de alto mayo. Así que, nos ha invitado a su casa. Maximila. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegué? Qué rico huele, ya está pasando el café. Sí, café, estaba preparando café aquí. A ver, vamos a probar ese café. Pasar no, tomar y sazonar aquí lo que es en garganta. Toma. A ver. Ahí, ahí queda un sabor aquí. Buenísimo. Buenazo. Pedro Gamboa, director ejecutivo del CERNAMP, nos explica por qué es importante combinar la conservación con el aprovechamiento sostenible. Hay un mito, ya, que tenemos que desterrar. Las áreas naturales protegidas se crean para generar desarrollo sostenible mediante la conservación. No hacemos conservación por conservación. Hacemos conservación para que el ser humano sea el que aproveche. Sosteniblemente. Sosteniblemente. Justamente porque es tu aliado. No hay manera que nosotros podamos cuidar con casi 600 guardaparques 19 millones de hectáreas. Tendrían que ser Superman. 35.000 hectáreas por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué cosa tienes que generar? Alianzas con las poblaciones que entiendan que conservando van a seguir aprovechando y ese aprovechamiento va a ser hacia sus hijos, hacia sus sujetos, a las generaciones futuras. Claro. Ese es el trabajo de San Man. Elmira Montenegro abandonó Cutervo hace 10 años y se asentó en el distrito de Nueva Zelandia, muy cerca de la provincia de Rioja. Ella es otra de las pobladoras que ha decidido apostar por la conservación del bosque. ¿Y a qué se dedicaba usted al principio, cuando recién llegó? Acá, de peoncitos, a las cosechas de café. Bastante café encontramos ya, pues, de peones vivíamos. Y enseguida ya los dueños de este terreno nos dijeron que nos daban a la media. Y nosotros recibimos a la media. Y entonces lo agarramos el terreno y con el mismo cafecito que recogimos lo pagamos. ¿Ah, sí? Y otra hectárea, tres hectáreas compramos de acá, media hora. ¿Y cómo cambió su manera de trabajar desde que firmó el acuerdo de conservación? Claro, a uno mismo nos quedó. Ese acuerdo y firmado, ya no vamos a hacer lo que antes nos daba la gana de decir más que por ahí. Porque antes, ¿qué hacían? Que ahora ya no, por ejemplo. Ya antes decíamos, como las más personas decían, ¿qué vamos a estar haciendo caso aquí? Y hay que tumbar nomás las montañas. Pero ya llegamos a entender que toda cosa tenemos que hacer con permiso para que se pueda hacer. No nos han negado, no nos han dicho no hagan los trabajos. Hágan si hay necesidad, pero no maltratar tanto. Un poco de la leña. ¿Y cómo la hace arder? Acá, ponemos la leña y por acá ya prendemos. ¿Qué le pone ahí para prender? Con estos pedacitos de aceite que sale o cartones. Y prendo yo mi velita acá y de la vela lo hago con candela acá y ahí mismo. Y sí calienta bien, ¿ah? Sí, es una vez que calentó ya no quiere más leña. ¿Y acá qué tienen esto ahorita? Preparando arrocito para invitarlos. Arrocito, mire, qué rico. Ahí está. Así le sacamos a un ladito esta semisita y vuelta pa. Para prender ahí la candela. Y es una ceniza muy linda, sale. Yo tengo por sacos afuera mi ceniza. ¿Y qué hace con esa ceniza tan bonita? Es, sirve para pelar mi mote y sirve para poner a las plantas de café. Ya. Elmira cuida con mucha dedicación sus campos de café. Todo esto es café, ¿no? Todo es café. Todo esto es café. ¿Y esta ya está dando fruto? Ya algunos están floreando ya. Ya algunos están floreando, pero esto ya está floreando. Algunos están criando ya. Sí, claro. ¿Y esto no es café, no? Estas son las plantas maderables que nos han dado para sembrar madera dentro del café para sombra. ¿Ah, sí? Ajá, hemos sembrado lejos, lejos nos han dado las medidas de cuánto se debe sembrar de distancia. Claro. Además de la diversificación de cultivos y la producción de un café de calidad, se ha trabajado con los pobladores de Alto Mayo en mejorar sus casas y fomentar actividades amigables con el medio ambiente. Por eso, Norvín, además de sembrar café y otros frutos, cría cuyes y ha montado una pequeña estación para avistar aves. ¿Y esto de aquí qué es, Norvín? Es un observatorio, lo que es, es de aves. Está muy bien, ¿eh? Y... Entonces uno sube aquí, se para y tiene que esperar a que aparezcan, por ejemplo, ahí al fondo. Sí. Ya están llegando ahí las especies. Que ese es un colibrí, ¿verdad? Sí, ese es. Con el... El bosque de protección de Alto Mayo ha ganado aliados poderosos. Están los pobladores que han aprendido a darle un valor al bosque. Están las empresas que se preocupan por controlar sus huellas de carbono. Y está la alianza entre el Estado y las organizaciones ambientalistas que buscan reducir los niveles de deforestación y mitigar los efectos del cambio climático. Esta hermosa área natural protegida, como todas, merece ser conservada. Recuerden todo lo que les hemos mostrado a lo largo de estos dos programas. Música Gracias por ver el video.